Bendiciones y bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el padre Sergio, sacerdote católico de la Sociedad de San Pablo. Actualmente estoy haciendo mi misión en un pequeño pueblito de Yucatán, México, pero desde aquí me pongo de rodillas ante nuestro Señor y le pido que estés donde estés, goces de la bendición del Señor y de todas las gracias que el Espíritu Santo pueda derramar sobre ti. El día de hoy quiero compartirte un tema muy importante, un tema muy bonito y son los cinco mandamientos de la iglesia católica. Yo sé bien que ya conoces perfectamente los diez mandamientos de la ley de Dios y me da mucho gusto por eso. Esfuérzate por cumplirlos siempre. Recuerda que son una guía para nuestra santidad, para nuestro bienestar. Nunca tomes los mandamientos como un peso, como una carga, como algo que no te deja ser feliz. Al contrario, te invito a que veas estos mandamientos de Dios y los mandamientos de la iglesia como guías, como caminos, como directrices que te llevarán a caminos hermosos, a lugares de bien, de paz y de amor. A algunas personas que me dicen, padre, ¿pero por qué tengo que portarme bien? Y yo siempre les digo lo mismo. Para empezar, querido hermano y hermana, tienes que obedecer, porque una persona que cumple los mandamientos es una persona que tiene paz en el corazón, que tiene tranquilidad y que tiene una vida muy bonita. Y como ejemplo les pongo, imagínate cómo vive una persona que está robando, pues tiene temor de que la vayan a descubrir, de que la vayan a meter a la cárcel o alguna otra situación. Así es que hay que obedecer a Dios y no tenemos que robar. Hay otro mandamiento, ¿verdad?, que dice que tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas. Qué bonito es cuando una persona se levanta dándole gracias a Dios. Sin embargo, una persona que ha sacado a Dios de sus vidas podrá tener mucho dinero, muchos bienes materiales, muchos amigos cerca, pero siempre le va a faltar algo, siempre le va a faltar la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay que poner a Dios por sobre todas las cosas y así todos los mandamientos. Si tú los cumples, si tú te esfuerzas por seguir la ley del Señor, verás qué maravilloso. Una lluvia de bendiciones se derramará sobre tu vida y sobre la de tu familia. Y ahora quiero recordarte que estos cinco mandamientos de la Iglesia Católica también son para tu beneficio. La única finalidad de que nuestra Santa Madre Iglesia Católica ha puesto estos mandamientos es que vivamos más cerca de nuestro Señor Jesucristo, es de que estemos cerca de Él, llenándonos de todas sus bendiciones. El primer mandamiento de la Iglesia Católica es escuchar misa completa todos los domingos y fiestas de guardar. Hermano y hermana, recuerda que no asistir a la Eucaristía los domingos es un pecado mortal, por el cual ya no podemos comulgar para la siguiente. Así es que asiste a la Santa Misa junto con tu familia. Recuerda que puedes asistir a la Misa del sábado por la tarde y esta Eucaristía te cuenta como misa de domingo. Además, recuerda, las fiestas de guardar es obligatoria la Santa Misa. Las fiestas de guardar son el primero de enero, que es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El 6 de enero, que es la Epifanía del Señor. El 19 de marzo, que es la fiesta de San José. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo, esta fecha es variable y depende del año. Estate atento. También es fiesta de guardar el Corpus Christi. No hay una fecha exacta, pero es el primer jueves, después del domingo de la Santísima Trinidad. El 29 de junio, Solemnidad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, también es fiesta de guardar. El 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, es fiesta de guardar. Y también, el 1 de noviembre, fiesta de todos los santos, debemos de ir a la Santa Misa. Asimismo, el 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y por último, el 25 de diciembre, que es la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, es fiesta de guardar. Además, te invito a que te acerques a tu parroquia, porque en algunos lugares, en algunas diócesis, hay algunas otras fiestas de guardar. Así es que mantente informado. Y además recuerda que asistir a la Santa Misa es hermoso. Ojalá y puedas inculcarle a tus hijos, a tus nietos, esta santa devoción. El Señor nos regala tantas cosas durante la semana. ¿Qué nos cuesta a nosotros regalarle una hora a la semana para estar con Él, para acompañarlo en su sacrificio? Ojalá y tú te puedas dar cuenta de lo maravilloso que es asistir a la Santa Misa, de estar confesados y de comulgar. ¡Anímate! Recuerda que la vida de la mano de Dios es maravillosa. Segundo mandamiento de la Iglesia Católica, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Recuerda qué importante sacramento. No te acerques a comulgar si no te has confesado, sobre todo si estás en pecado mortal. Acuérdate de aquello que dice San Pablo, aquel que se acerca a comulgar. No estando en gracia, comulga su propia condenación. Hermano y hermana, no te lo tomes a la ligera. No puedes comulgar si no te has confesado. Y si tienes pecados graves y estás comulgando, es un gran pecado. ¡Ánimo! Acércate a confesar. Yo sé que a veces no es tan fácil, porque nos da vergüenza, porque no tenemos tiempo o porque no encontramos a ningún sacerdote. Pero haz el esfuerzo. Si tú consideras que es importante confesarte, vas a encontrar la posibilidad de confesarte. Pero no te engañes. Si para ti no es importante confesarte, vas a encontrar mil pretextos y nunca te vas a confesar. Así es que no te engañes. Si quieres estar cerca de nuestro Señor, si quieres comulgar, acércate a confesar. Al menos una vez al año. Y también cuando estés en peligro de muerte. Y a todos los familiares que tienen algún enfermito, recuerden llevarle a un sacerdote para que lo confiese. Esto también es una gran obra de caridad. Además, por experiencia propia te lo digo. Cuando nosotros pecamos, estamos sucios y tenemos esa culpa en el alma. Pero cuando nos confesamos, es maravilloso. Quedamos completamente limpios y quedamos completamente libres de toda culpa para poder sonreír, para poder amar, para disfrutar de la vida que Dios nos da. Así es que ánimo, confiésate. Tercer mandamiento de la iglesia católica. Comulgar al menos el día de la Pascua de la Resurrección. Hermano y hermana, qué bonito es que nuestro Señor Jesucristo entre en nosotros. Que podamos comulgar su cuerpo y su sangre. Además, es un mandamiento de la iglesia católica comulgar al menos este día tan especial. Ojalá y tú puedas aprovechar la cuaresma para confesarte, para hacer un buen examen de conciencia y puedas prepararte para recibir a nuestro Señor. Cuánto darían muchísimas personas por estar cerca de Dios, porque Dios habitara en ellos, porque los fortaleciera desde dentro. Y tú teniendo la oportunidad de comulgar, no te animas. Qué pecado tan grande. Si tú tienes un corazón roto, si tú tienes tristeza, si tú tienes soledad, si tú tienes alguna enfermedad, acércate a comulgar. Porque nuestro Señor Jesucristo puede sanarte desde dentro. Puede transformar tu vida. Puede hacerte un hombre o una mujer completamente nueva. Así es que no te conformes con ir a la Santa Misa. Confiésate y comulga. Verás qué maravilloso. Cuando nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, prácticamente somos invencibles, porque vamos de la mano de Dios. Y podemos enfrentar cualquier situación, cualquier problema, cualquier dificultad, más fácilmente. Y vamos a salir vencedores, porque Jesús está con nosotros. Así es que no te olvides. Comulga, al menos en Pascua de Resurrección. Pero si puedes hacerlo cada domingo o todos los días, yo te garantizo, tu vida se va a transformar. Cuarto mandamiento de la Iglesia Católica. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Iglesia Católica. Yo te recuerdo, los días de ayuno son los miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Asimismo, estos días no tenemos que comer carne. Todas las personas que sean mayores de 18 años y menores de 60 años, tenemos que ayunar. Tenemos que acompañar a nuestro Señor Jesucristo en este gran sacrificio que está haciendo por todos nosotros. Y el ayuno significa no consumir alimentos durante toda la mañana, hasta la comida o hasta el almuerzo. Lo único que podemos ingerir es agua o algún otro líquido. Ojalá y tú te animes a hacer ayuno y a ofrecer este sacrificio a nuestro Señor Jesucristo. Yo te recuerdo, tampoco se puede comer carne los miércoles de ceniza y todos los viernes de cuaresma. Así es que anímate, cumple estos mandamientos. Ofrece estos pequeños sacrificios por nuestro Señor para que lo acompañes en el camino hacia el madero de la cruz. Quinto mandamiento, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. El quinto mandamiento nos pide ser generosos con lo que tenemos. Si tú puedes ayudar a la Iglesia dando diezmo, ayudando a los pobres, visitando a los enfermos, ayudando a las personas que tienen hambre, te invito a que lo hagas. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él está presente en las personas que tienen hambre, en los que tienen sed, en los que están enfermos, en los que están encarcelados. Recuerda, no solamente dar tu ayuda en manera de limosna, sino también ayudar directamente a las personas que están cerca de ti, compartiéndoles lo mucho que nuestro Señor Jesucristo te ha dado. Recuerda, por favor, todos nosotros vamos al reino de los cielos y allá arriba no nos vamos a llevar absolutamente nada de lo que aquí hayamos tenido. Así es que compártelo. Y además, yo te recuerdo, una de las cosas que nos hacen más felices es compartir los bienes que tenemos con alguna persona que lo necesite. Pero no solamente regales las cosas que no te sirven, las cosas que no te gustan, la comida que ya no sirve. Regala cosas buenas, regala aquello que te gustaría que a ti te regalaran. Así es que ya sabes, el quinto mandamiento es ayudar a la iglesia en sus necesidades. ¡Anímate a hacerlo! Así es que ya sabes, el quinto mandamiento es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Así es que anímate a compartir todas las bendiciones que el Señor ya te ha dado. Se me olvidó también comentarles sobre el primer mandamiento que nos dice que tenemos que ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, que las personas que están enfermas están exentas de cumplir este mandamiento. Desde luego que ellas no están obligadas a asistir a la santa misa. Pueden rezar un rosario desde su casa. Las personas también que ya están muy mayores y que no pueden asistir a la iglesia, no se preocupen. Pueden ver la santa misa por la televisión o rezar un santo rosario para acompañar a nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, las personas que cuidan enfermos o alguna otra persona pueden cambiar el día domingo por cualquier otro día de la semana. Lo importante es que vayan a la eucaristía. También todas aquellas personas que por su trabajo, lamentablemente, no pueden ir a la misa el día domingo. Pueden ir cualquier otro día de la semana. Lo importante es que nuestro Señor sabe que ustedes sí quieren acompañarlo y que están dispuestos a asistir a la santa misa cualquier otro día. Lo importante es tu fe y esto lo sabe nuestro Señor porque Él conoce tu corazón. Querido parroquiano, deseo de todo corazón que estos mandamientos de la iglesia católica te sirvan para estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo y los cumplas con amor, no como una carga pesada. Ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo y con tu familia y en tu trabajo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Si te ha gustado esta video reflexión, te pido de que le des like para saber que estoy haciendo bien estos videos, que me estoy explicando bien. Asimismo te pido que ores por mí y si vas al Santísimo, salúdalo de mi parte. Y te recuerdo, acércate a nuestro Señor Jesucristo porque la vida de la mano de Él es fantástica.